En la mañana de este miércoles, un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 50 de la vía al mar, donde un tractocamión volcó, provocando el derrame de ácido clorhídrico. Ante esta situación, el jefe seccional de tránsito y transporte se pronunció. Acerca del siniestro vial que se presenta en el kilómetro 50 más 100 de la vía que conduce de Buga a Buenaventura, donde un vehículo tractocamión sufre un siniestro, un volcamiento lateral, donde hay un desprendimiento de su contenedor, el cual en su interior llevaba ácido clorhídrico. Esta sustancia es vertida sobre la vía, por lo cual se hace necesario el manejo de esta sustancia por personal experto de bomberos. Ya en el lugar de los hechos también se encuentra el personal de la seccional de tránsito y transporte realizando el manejo de tráfico. Estamos a la espera de que personal experto y idónea en el manejo de esta sustancia se desplace al lugar de los hechos para realizar la recolección y el control de esta sustancia, por lo cual en este momento se encuentra totalmente cerrada la vía en ambos sentidos hacia Buenaventura. Es importante también aclarar a todos nuestros usuarios viales para que tengan paciencia, utilicen y prevean su tiempo en estos desplazamientos mientras se controla la situación y se habilita nuevamente la vía hacia Buenaventura. Preven que, aunque se espera restablecer la normalidad en la vía en las próximas horas, la limpieza completa del sitio podría prolongarse. Se aconseja a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de tránsito.